Mi nombre es David Silva, yo tengo 18 años trabajando en el arte, aquí en Rosarito. Pero esta es una idea de la que yo hago, hago mucho la maja española, por la alegría del toro. Me gustan los toros, pero la parte más sana o menos trágica de la feria es el baile. También mezclo lo que son el tipo de zapato muy americanizado, porque lo veo yo como una fusión de lo que yo he sido. Bueno, de ser un muchacho de huarache, de un rancho, vengo acá y me fusiono a lo que hay acá. Entonces, el tenis, este fue lo que más me gustó y de ahí lo tengo una presión, me gusta mucho. Por eso lo mezclo con el ranchero. Es un migrante a la vez. Sale de un rancho con huaraches y llega acá y no pierda la finta, el porte de ranchero, pero ya trae tenis. Entonces, es toda una fusión de lo que me ha pasado en la vida con lo que está pasando actualmente. Es una pintura muy interesante de lo mismo que me ha pasado en la vida. Este, estando yo niño, conozco personas de este estilo, rancheritos en mi pueblo que emigraban a Estados Unidos. Entonces, la familia que tenía acá ya no eran rancheritos. Ahora era un tipo que no dejaba de ser latino, una finta muy mexicana, pero ya quería vestir como acá, la cultura de acá. Para terminar la generación del otro, terminar siendo la nueva generación, siendo soldados. O sea, ya no, siguen siendo mexicanos, pero ahora, después de dos generaciones, hasta pasan a defender el país vecino. Les recomiendo que vengan para acá y van a encontrar el mejor arte en todo México. Al menos, la oportunidad de que tú, aquí migra mucha gente de todas las partes del país. Entonces, te encuentras este, aunque México es un solo país, cada estado tiene su diferente costumbre en comida. Entonces, aquí tenemos la oportunidad de que todos llegan a este punto por querer llegar a Estados Unidos. Muchas veces se quedan aquí, entonces, te hacen una mezcla de culturas, que aunque todos son mexicanos, son diferentes culturas. De hecho, hasta tienen sus diferentes idiomas en cada estado. Terminan todos hablando español, o de su idioma aprenden primero inglés que español. Entonces, aquí tenemos la chance de convivir con todos. La cultura de Michoacán, la cultura de Oaxaca. Todos mexicanos, pero es diferente. Entonces, es lo mismo en arte. O sea, llega arte de personas de un estado y de otro. Y es una mezcla, se fusiona todo y termina en algo bueno. Sí es seguro. En un principio, nosotros mismos no lo quisimos, tragar el miedo este. Porque sí sientes, después de tanta mala noticia que te dicen, sientes un temor. Cuando ya vives aquí, empiezas a darte cuenta que no es verdad. O sea, que si tú andas bien, a ti no te pasa nada. Si andas mal, hasta en el país más tranquilo, o sea, andas mal, alguien se va a defender de ti. Entonces, te va a ir mal. Que se vengan para acá. Que lleguen aquí, aquí les tenemos cerveza, para que vean lo peligroso que está. No va a pasar de un dolor de cabeza. No va a pasar de un dolor de cabeza. No va a pasar de un dolor de cabeza. No va a pasar de un dolor. No va a pasar de un error.